Porque esa mujer lo que ha hecho Magali, así como lágrima de mi madre, ella lo va a pagar con creces. Magali Medina no se quedó callada y le respondió al cuto Guadalupe, quien la llamó mujer sin corazón, por evidenciar la infidelidad de su esposa Charlene Castro. Si es mi yo nada, es pobre de corazón. Ella es la madre de mi hijo, con la que he vivido 10 años. La urraca puso en tela de juicio las declaraciones del ex pelotero, quien aseguró que ha decidido perdonar a su esposa porque él no es nadie para juzgarla. ¿Y qué hago? ¿La crucifico? Para mí es de la boca para afuera, mencionó Magali al inicio de su entrevista con Infobae. Ese perdón público que aparentemente es muy maduro de su parte, yo no se lo creo, eso es solamente para el público. El cuto Guadalupe utilizó su conferencia de prensa para culpar a Magali de sus desgracias y advertirle que la demandaría. Lo que ella ha hecho, las lágrimas de mi madre, las lágrimas de todos mis seres queridos, ella lo va a pagar con creces. Y ese día, ese día, te vas a quedar bien. Yo entiendo que el dolor de las personas en circunstancias como estas, hacen que canalicen toda su rabia, furia, frustración y todo tipo de emociones que les viene al ver un Ampai de esa naturaleza. Se van contra el mensajero. Estoy acostumbrada, llevo años haciendo esto. Mi trabajo no es personal, es profesional. No tengo nada en contra del cuto, no lo conozco. Señaló Magali Medina Infobae. Hombres y mujeres, la mayoría de ellos, en lugar de agradecer que les haya abierto los ojos, lo que hacen es mandarse contra mí y tomarlo personal. Y esto no es personal, enfatizó Magali Medina. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.